Hola Sura Bolívar, un saludo aquí de Caracas, no me he olvidado de ustedes, en ese 23 años que tení ese festival, ese hermoso festival del año 2012, me dice agonía como lo digo yo, saludo de verdad en ese festival, saludo especialmente en el profesor Ido Farfán, se acuerden que aquí te saludó Ramos, que estuvo con él en la primera edición, en el final de ellas, no he podido ver Ivo, no lo meto de Ramos, pero yo siempre iba a llegar a la foto, yo estaba ahí, yo estaba en la razón con ustedes, yo quiero mucho, un saludo con toda la iglesia de hoy en día de adelante, si no, no es el festival, hay mucho saludo más, los quiero, los veo pronto, chao.